Pero mucha atención que el presidente Iván Duque, en diálogo con Erika Fontalbo, la directora del diálogo de Barranquilla, le salió al paso a las alarmas de la Procuraduría y de la Contraloría. Dice que a él no le gusta hacer las laracas en este proceso, que ese no es su estilo y que las negociaciones con varios laboratorios van bien. Él dice, incluso se atreve a decir, que en Colombia las vacunas podrían empezar en enero, es decir, algo más de 15 días. El presidente Duque. A mí no me gusta andar haciendo alaraca y no me gusta estar haciendo anuncios para buscar aplausos. Nosotros le hemos dicho al país con claridad, aquí hay una estrategia de vacunación diseñada meses atrás, con un equipo de expertos. Y nosotros tenemos, por un lado, la participación en la iniciativa Global COVAX y por otro lado, lo que son las conversaciones de carácter bilateral. Esas conversaciones siempre se desarrollan en el marco de acuerdos de confidencialidad nosotros hemos firmado y le estaremos informando al país. Una vez tengamos ya cerrados todos los contratos, esa información. Ojalá enero, febrero. Esa es la meta. Recuerde, Juan Diego, que estuvimos aquí echando lápiz. Argentina ya tiene una cantidad importante con los laboratorios compradas. Aparte del mecanismo COVAX, nuestro vecino, Ecuador, tiene más de 2 millones de vacunas con Pfizer. Aparte del mecanismo COVAX, Brasil tiene 110 millones de vacunas ya compradas. Es decir, es la preocupación de los organismos de control. ¿Nos alcanzará con las 10 millones que tenemos en COVAX o hacen falta y para cuándo llegarán? Preguntas que hoy se hacen los organismos de control al Gobierno Nacional.